Y para todo el Perú Somos los Jenny O te asistas Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Muéve tu tu rabito Aunque lo tengas bien chiquito Ay, muéve tu tu rabito Es mejor si es grandecito No tienes que esconderlo Es pa' moverlo ese rabito No importa si está suave O si lo tienes bien durí Pó, 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 pó Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Y si lo tienes sucio No importa Ay, mueve, mueve Mejor si está limpio Loro Mueve, mueve Muévelo para abajo Para abajo Para abajo Ay, muévelo para arriba Para arriba Ese rabín Pó, 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 pó Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Te vacilarás Moviendo el rabito Moviendo el rabito Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Ay, como los animales Mueve, mueve tu rabito Cómo lo hace el chanchito Cómo lo hace el perrito Si eres una niña O quizás una abuelita Ven, mueve tu rabito Cómo lo hace el ratoncín Pó, 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 pó Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Si estás en una esquina Mueve, mueve tu rabito Si estás en la oficina No lo tengas quietecito También en el colegio Mueve, mueve tu rabito No lo tengas quietecito Como mueve su rabito Tó, 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 tó Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Moviendo el rabito Pa'lante y pa'atrás Moviendo el rabito Te vacilarás Somos Los Jenys Te vacilarás Te vacilarás Te vacilarás Te vacilarás Te vacilarás Te vacilarás Te vacilarás